¡Hey, hey, hey! ¿Qué más, señores y señoritas? ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos haciendo unos planitos un poquito cerrados, esto es mientras salimos desde acá. Estamos en el barrio Moravia, de la ciudad de Medellín. Ya sé, ya les voy a contar qué es el barrio Moravia y por qué es un barrio tan pintoresco de la ciudad de Medellín. Entonces voy a parar acá un momentico y voy a cambiar el estilo de mi cámara. Me disculpan un momento. A ver, yo cambio esto. Bueno, para que lo sepan, estaba trabajando porque, pues, obviamente, cuando le salen a uno trabajitos, aparte, pues, hay que hacerlos. Entonces estaba organizando una casa, por eso estoy todo sucio. Entonces yo sé de pintura y todas esas cosas. Entonces por eso me puse, pues, como a hacer un trabajito, pues, ahí aparte. Listo. Bueno, estamos en la calle principal del barrio Moravia, que es un barrio muy, digamos que bonito de la ciudad de Medellín. Esto no era lo que están viendo en este momento. Normalmente este barrio, pues, tiene puro comercio informal. La mayoría de las personas que viven en este barrio tienen puro, puro negocios, trabajan informalmente acá y toda la cosa. Era uno de los barrios más pobres de Medellín, pero con el tiempo fue mejorando. Entonces personas como Yoko Ikenji, un medio chinito colombiano que por ahí que da unas conferencias, que es un líder espiritual que habla muy bacano, comenzó a traer gente extranjera a este barrio, pues, como a que vieran qué era, cómo era estar en un barrio de estos y fue cambiando, pues, como la apariencia. Y las alcaldías organizaron eso. Por ejemplo, este era antes lo que era Moravia. Hubo muchos incendios, pero ahora es así. Es muy, pero muy bonito. Yo estoy por allá donde está la X. Bueno, muchachos, esa es una historia simple de lo que ha sido el barrio. Listo. Pero aquí vinimos a hablar de la Expulse 200, señores. Y hoy vamos a traer un videito muy interesante. Sin embargo, ¿por qué cambié mi dominar? Listo. Pero de todas maneras, miren esos que hay adelante en la cebra y se pasaron el semáforo en rojo. Ese taxista también. No, es que acá la gente no respeta, hermano. Ese es el problema de la cultura y no es cantaleta. La gente tiene que culturizarse. Listo. Es para que lo sepan. Uno siempre hace las cosas bien. Entonces, hay veces lo parten a uno. Pero vea, este también paró en la cebra a recoger gente. Bueno, ¿qué más se va a hacer? Bueno, muchachos, vamos a seguir adelante. No vamos a echar tanta cantaleta. Yo no vine a hablarles de historia. Vamos pasando en este momento por el barrio El Bosque. Al lado derecho queda el jardín botánico y todo esto se está convirtiendo en un jardín muy grande. Listo. Ya terminé pues como esa parte. Muchachos, ¿por qué cambié mi Dominar 400? Listo. Y muchos dirán que ¿por qué tengo una Expulse 200? Señores, así de sencillo. Porque yo quería cambiar una moto a doble propósito. Yo les dije y yo amaba pues mi Dominar 400, que fue una moto que a mí me salió muy buena. No tuvo ni problemas de culata, no tuvo problemas de motor, ni nada de ese tipo de cosas. Pero, como yo salí de la ciudad a vivir en otra parte muy lejana de Medellín, entonces yo necesitaba una moto que pudiera meter por todos los terrenos, que la pudiera meter dentro del barro donde yo hay, donde yo vivo, hay muchas piedras, hay muchísimas cosas que, bueno, definitivamente en una Dominar 400 no las disfrutaría tanto. ¿Por qué? Porque yo ya había hecho el intento. Entonces, cuando estábamos comprando el terreno, ah, bueno, este es el, estoy pasando por el puente del Mico, así se llama. Y esta moto es una belleza, muchachos, anda muy bueno. Bueno, como les iba diciendo, para no perderme, me tengo que cambiar un poquito ahí la toma, me tengo los guantes, estoy todo sucio, bueno, qué importa muchachos, ustedes entienden. Esto es un taco común y corriente. Entonces, me toca meterme pues como por los laditos. Yo cambié la moto porque yo ya había ido varias veces al terreno donde yo estaba intentando vivir, pues al sitio donde yo estaba intentando vivir, pero la moto a veces se resbalaba, era muy pero muy pesada para ese terreno. Yo la parqué y la moto se hundía dentro de la tierra. Entonces, eso no me convencía. Por eso me conseguí la X-Pulse 200. Yo hice una investigación. Todas las motos pueden ser buenas, depende del uso que usted les dé, de cómo las trate. Hay unas que piden más repuestos que las otras, listo. Lo importante es que usted tenga en cuenta que si usted va a cambiar una moto, ¿por qué lo va a cambiar y con qué propósito la va a cambiar? Entonces, todavía hay personas que me preguntan, hey, ¿y por qué cambiaste la abdominal? Pues les voy a decir, porque en esta se me hace más fácil la vida, si me hace más fácil todo. El asiento sí es más duro, eso es una cosa que va en contra. La potencia es menor, eso es cierto, pero me puedo meter por cualquier lado, lo que definitivamente no podía hacer en la Dominar 400. Y eso a veces era muy maluco. La moto no se recalentaba, la moto no tenía ningún problema. Ah, bueno, para que lo sepan, esta, cuando usted para en esta moto, entonces se comienza a titilar el sensor de la ABS. Es algo normal de esta moto. Y cuando usted la prende, es normal que suene la inyección, pues porque es una moto de inyección electrónica. Entonces lo que hace es, y vuelve y se apaga, listo. Digamos que esta moto es súper, súper práctica. Y la otra cosa que tengo que decir aparte, o sea, esta moto es una belleza, porque cuando uno anda en esta moto, uno no siente tanto el bajón de potencia. Entonces digamos que yo me armé la potencia, en esta moto puedo andar a 100, 120 kilómetros si le quiero sacar el fondo, pero lo normal es que la moto tenga una velocidad de 85, 90, 95, 100 kilómetros por hora. Ahora, yo con la Dominar 400 andaba rápido, pero con la señora me tocaba andar a 100, sí mucho, y eso que me regañaba. Entonces hacer el cambio para mí fue lo mejor, porque finalmente anda a la misma velocidad en una moto doble propósito. Me encanta mucho el aspecto de esta moto, que les voy a ser sincero. Al principio, cuando yo vi esta moto, dije, va a ser la cosa más fea que yo he visto en el mundo. Solo que uno tiene que enamorarse del amor. Entonces digamos que esta moto es amor a primera montada. Imagínense lo que es eso. Eso lo han dicho algunas personas que saben de motos en otros canales. Entonces, después de que usted se monta en esta moto, se da cuenta que es una belleza. Usted la ve y está, esa moto es como feita, esa moto se parece a una de madallan. Pero cuando usted se monta en esta moto, se da cuenta en qué está montada. Aparte de eso, tiene muchísimas ayudas y eso es muy importante. Bueno muchachos, les voy a mostrar dos cositas que hay por acá en medio y uno más de interesantes. A mi derecha está el Pascual Brau, que es un tecnológico universitario donde yo estudié. Y el otro, ah bueno, al lado izquierdo, está la Universidad Nacional. Es la parte como de agronomía y acá adelante es donde yo saqué mi carrera en el ITM. Listo, no es el MIT, sino el ITM, listo. Es el Instituto Metropolitano de Educación, simplemente para que lo sepa. Señores, muchas gracias por todo. Síganme en mi canal. Estos son videitos, ruticas para que conozcan. Y como siempre dice los Oiraldo, mucha, pero mucha buena suerte. Nos vemos. Ay, ay, ay.